Hola, ¿qué tal? Les habla Alfredo Jacomino. Estas son algunas de las noticias que estaremos cubriendo hoy en nuestras plataformas. El número de casos de coronavirus continúa aumentando en Cuba, donde otras tres provincias retroceden en las fases de recuperación del COVID-19, según informes oficiales. América Latina rompe récords de muertes y contagios por COVID-19, Brasil, Colombia y México en situación crítica. En los encuentros bilaterales entre la Unión Europea y Cuba, los derechos humanos no fueron el enfoque, asegura Fuente Europea tras diálogo con Cuba. La administración Biden propone extender por cinco años el Tratado New Start con Rusia, el último pacto nuclear vigente entre ambos países. Y en los deportes, suspenden el recorrido de la antorcha olímpica en Japón ante el aumento de los casos de coronavirus. Todos los detalles de estas y otras noticias en las plataformas de Radio Televisión Martí.